Hoy en nuestra conferencia de Riesgo País hemos traído la oportunidad de ver cuáles son los riesgos y oportunidades que ofrecen los mercados internacionales, cómo se está rearmando las relaciones internacionales, cómo los países en vías de desarrollo están tomando una posición más oportunista para saber con quién les toca jugar y cuándo y cómo y es importante que esto esté al día y que puedan acompañar a las empresas en la toma de decisiones y en identificar dónde están las oportunidades de negocio. Creo que hoy la reunión ha sido un éxito y que hemos tenido muchísimas oportunidades para compartir estas ideas. Bueno, este año la economía mundial va a desacelerar un poco, solamente un poco. Pero claro, eso se debe a que Europa claramente está todavía creciendo muy lentamente. Eso porque Alemania, la principal economía, le está costando. Está costando a la industria alemana repuntar realmente. Vemos que la producción de muchas industrias que son intensivas en energía todavía no están realmente subiendo. También China está desacelerando porque le cuesta también encontrar realmente salida a su producción industrial y Estados Unidos de a poco también desacelera porque se están agotando los ahorros de los hogares. Bien, una de las cosas que hemos visto en la conferencia Riesgo País del 24 de COFACE en Madrid es que algo que está sucediendo globalmente en el mundo es el bilateralismo, es decir, al final hay acuerdos bilaterales entre dos países en vez de multilaterales. Al final, los países, los bloques son mucho más flexibles y una de las cosas que está sucediendo es, por ejemplo, si a Arabia Saudita, por ser uno de la ampliación de los BRICS, le viene bien estar aliado de Estados Unidos, lo está. Si quiere reducir el petróleo y así se alía un poco más con Rusia, lo está. Es decir, al final los bloques son mucho más oportunistas. Es decir, cada uno busca su propio beneficio. Bueno, recientemente acabamos de lanzar nuestro nuevo plan estratégico Power Decor, que tiene cuatro ejes estratégicos, pero a ese respecto yo resaltaría el primero, digamos que estamos invirtiendo masivamente en data, en cómo conseguimos asimilar más información, cómo conseguimos estructurar esa información para hacer mejores informes, para dar mejores scoring a nuestros clientes, ¿no? Y cómo los conectamos y cómo nos conectamos con ellos para que esa información fluya y les llegue en tiempo real a la vez que están haciendo sus negocios. Por supuesto, seguimos apoyando a través de nuestra acción de seguro de crédito, que es nuestra línea de negocio tradicional en la que tenemos ya 79 años de experiencia. Y también estamos apostando fuertemente por todo lo que es la información comercial, porque creemos que es crítico para los exportadores, para las empresas, antes de tomar la decisión, tener toda la información necesaria para hacer negocio con potenciales compradores.